En New York, los ensayos para llevar a escena Romeo y Julieta de la compañía Stratford empezaron en medio del entusiasmo de todos los que formaban parte de la obra, en especial de sus protagonistas quienes consiguieran con ello darle vida a los personajes que siempre soñaran. Susana desde ya consideraba el papel más importante de su vida, mientras que Terry intuía a su vez que sería el que consagraría en todo el mundo del teatro más allá de la sombra de su madre. Era por lo tanto increíble para ambos adentrarse en el ambiente de Verona. En la historia del amor más bella alguna vez contada, si sus relaciones amistosas en la vida real se hubiese envuelto de lo más tensas, demostraran también de la misma forma su profesionalismo ante los dirigentes y organizadores, concentrándose de lleno en el guión y en las indicaciones que les daban porque querían que todo saliera perfecto, y que el público que asistiera salía del teatro con la satisfacción de haber sido contagiados de la magia de aquel romance de leyenda, puesto que tenían el lema por igual que el arte al que se consagraran debía ser antepuesto a los problemas personales. Se habían propuesto, por ende, de parte y parte, convencer de su química ficticia durante las dos horas y media que estimaban durar a la presentación aun cuando al caer el telón volvieran a evitarse, tal como lo estuvieran haciendo durante los últimos cinco días. Para Terry aquello era un problema en el que simplemente se había visto inmerso sin proponérselo, pero para Susana se le había vuelto el mayor calvario que alguna vez sufriera. Terry le había gustado desde la primera vez que la viera y para su dicha ni bien conocerse había surgido entre ellos una inmediata simpatía que terminó transformándose en una buena amistad. Por ello su emoción había sido inmensa cuando ambos obtuvieran los parapeles principales, los personajes principales de su obra favorita, que bien sabía a sí mismo, era la de él. Por eso procuraba hacer a un lado su dolor interior de creer en silencio durante cada ensayo, esmerándose en dar lo mejor de sí, pues quería que para el joven del cual inevitablemente se había enamorado su ingenua esperanza de que, en el caso de ellos también funcionara la leyenda teatral que rezaba, de aquellos que llegaban a interpretar a los trágicos amantes terminaban involucrándose. No había funcionado debido a que él ya tenía a alguien muy arraigado en su corazón, alguien a quien ella ahora detestaba sin siquiera conocerla, más como consuelo en vista de que no podía tenerlo, se decía para sus adentros que durante el lapso de tiempo que permanecieran en las tablas, si era suyo y de nadie más. La primera vez que sus labios se tocaron, se estremeció como producto de un choque eléctrico, pero no sabía si él lo había sentido y no estaría dispuesta nunca a preguntárselo de igual forma, cada vez se le hacía más difícil no ponerse trémula o ruborizarse con su cercanía, y estaba consciente de que no tardaría en notarlo. A Terry por su lado no le pasaba para nada desapercibida la situación, como en el fondo hubiera querido, y al igual que ella, con actuaciones disfrazaba su poca tolerancia ante su repentino e injustificado modo esquivo para con él, por no crear un aire hostil entre ellos, del que no tardaran en darse cuenta a todos. Más fue durante el último ensayo de ese día, en la escena de la cripta, cuando al levantarse a Julieta de su inducido letargo, le encuentra a Romeo muerto junto a ella, y le besa intentando alcanzar a beber de sus labios alguna gota del veneno cuyo frasco le encontrara en las manos, que sintió una de sus tibias lágrimas caer sobre su mejilla, preocupándole aquello de inmediato tal como Susana solía preocuparse por él con sus tribulaciones, permitiéndole de ese modo percatarse que lo que ella parecía sentir por él no era un simple capricho como pensara, sino algo más profundo. —Listo. Los ensayos han terminado por hoy. Veamos. —Mmm, vamos mejorando. —Los quiero a todos aquí mañana temprano, indicó aplaudiendo el señor Stantford, y los miembros participantes de la obra empezaron enseguida entre conversaciones a dispersarse hacia los camerinos. Terry era de los que acostumbraban y bien escuchaba el decreto, a hacerlo sin perder el tiempo, pues. —Aparte del pequeño círculo de amistad en el cual se aceptaban allí, continuaba siendo, por lo general, antisocial, de los que jamás confiaba del todo en nadie. No obstante, aquella tarde, en lugar de tomar el camino hacia los camerinos masculinos, se dirigió a la entrada del corredor femenino, donde, arrimándose a una pared cruzando los brazos, tal como solía ser en sus épocas colegiales, esperó a que pareciese Susana fingiendo su ya acostumbrada indiferencia hacia él. Y ya que venía charlando con una amiga al encontrarlo allí, y encima con la atención de lleno centrada en su persona, se impresionó. Más enseguida optó por desviar la mirada, como considerando aquello un método de protección, solo que él la retuvo entonces del brazo sin darle oportunidad de escapatoria, algo con lo que no contaba. Es hora de hablar, manifestó tajante sin interesarle si se encontraba aparte la testigo a algunos otros por ahí, obligando a encararlo. Susana entonces, con fuerza, pero sobre todo dignidad, salió de su agarre, aunque no le debatió nada, entendiendo, al leer la determinación dentro de la mirada azul, que si se rehusaba, era capaz de llevársela hasta cargada. Así que, pidiéndole disculpas a su amiga, la maquillista de la obra, quien por cierto no dejaba de observarlos con gran interés a ambos, le indicó con una resentida mirada a Terry que la siguiera y se retiró con él. Si iban a hablar, iba a ser donde ella quisiera, y se lo dejó saber desde el primer momento, desde el primer instante. Volvieron de tal forma al escenario, para esos momentos ya vacío, cuya iluminación los encargados no demorarían en apagar su... un sutil indicativo para que lo tuviera que decirle, lo expresara con prisa. Y bien, ¿qué es lo que ocurre? Ella empezó levantando y dejando caer los brazos mientras se volvía hacia él, como si no comprendiera en realidad la causa que los había llevado hasta allí. —¿Eso por qué no me lo explicas tú a mí? —Terry exigió, consiguiendo que ella no pudiera sostenerle la mirada y se volteara dándole la espalda una vez más. —Lo que deseas entonces es torturarme. Luchando contra las ganas de llorar, pero intentando que él no la advirtiera, ella ya no se contuvo de proferir. Para Terry aquello le relevó más que una confesión, fue la certificación de aquello que, viniera sospechando e impactando, se preparó para lo que seguiera, una posible tempestad que dejara de forma irremediable un corazón roto. —¿Buscar regocijarte como un premio a tu hombría saber que estoy sufriendo? —Ella agregó— —Susana, en ningún momento. En esta ocasión él ya defendió, comenzó a replicar, pero se frenó cuando ella admitió lo contundente. —Te amo. Luego de con valentía soltar el secreto que la estaba mortificando, Susana se tomó unos instantes para volverse cautelosa y contemplar sus impresionadas relaciones. —¿Estas impresionadas reacciones? —Te amo aunque no debiera, aunque no quisiera. —Continuó. —Y sé que debes pensar que esto es solo un capricho de niña mimada, como gente que me odia por ahí, te pudieron decir, pero te aseguro que es real y que me está consumiendo, me está matando. —Desearía que me eligieras a mí, pero sé que tu amor está con aquella enfermera de risos dorados. Concluyó sin poder contener más las lágrimas. Te retuvo que tomar aire antes de contestar. —Zu. —Nunca fue mi intención que esto sucediera. Debes saber que no haría nada para lastimarte. Profirió tratando de suavizar las cosas. Ella asintió porque sabía que era cierto. Él de tal modo comenzó a acercarse buscando confortarla, empatizándose unos instantes con ella, que a pesar de ser una famosa estrella a su edad, era tan solo una chica, y para variar con los líos familiares, que entregándose en su carrera pugnaba por alejarse de todos sus males. Así como él. —Me siento honrado del afecto que me profesas aunque no pueda corresponderte de la misma manera. —No obstante, quiero que sepas que siempre contarás con mi sincera amistad cuando lo necesites. Dijo animándose a acariciarle la mejilla con todo el cariño que su etérea belleza y dulzura despertaba en él. Aunque solo consiguió con ese gesto que ella, reteniendo su mano contra su piel, llorara aún más. —No es suficiente, musito por último en respuesta. Jamás lo será. Y con ello se marchó corriendo, dejándose turbado y sintiéndose culpable hasta que al término de un par de minutos, ingresó al auditorio el celador, sorprendiéndose de encontrarlo allí solo. —Joven Terrence, ¿usted todavía aquí? —Estoy por apagar las luces y dejar cerrado. Comentó notoriamente cansado y recordándole que debía retirarse. —Sí, ya me iba. —Respondió Terry de mala gana. Con la normal emoción de estar a punto de volver a ver a alguien a quien se ha extrañado mucho, Candy ingresó a la cafetería acordada para su relación, su reunión con Anthony. Veinte minutos después de lo acordado, tiempo que inevitablemente se había tomado aún al arreglarse al apuro, luego de salir corriendo del hospital a la casa al término de su jornada laboral. No obstante, sintió de pronto que todo su anterior nerviosismo y esfuerzo por lucir bonita había valido la pena al encontrarle sentado en una de las mesas centrales del local y notar el modo deslumbrado en que la miró. Se acercó entonces despacio, advirtiéndose un tanto sonrojada, pero incapaz de romper el contacto visual de sus ojos color cielo que lucían entusiasmados de verla. —Hola. —Le saludó con una timida sonrisa. Y él levantándose, esta vez dejando de lado los convencionalismos, no demoró en encerrarla en un largo y enérgico abrazo. Que ella sorprendida, pero conmovida correspondió, regocijándose de saber sus almas juntas de nuevo, así fuera en pleno, en el plano de la amistad. —Me da gusto verte, Candy, le susurró Anzani al oído antes de separarse y cuando volvió a verla a la cara, ella se sintió avergonzada de que se percatara de las lágrimas de alegría. —¿Qué no? —Había podido de retener. —Candy. —Le había dicho en algún momento de su último encuentro que la siguiera y lo estaba haciendo. —Tus deseos son órdenes, amor, le habló en bosqueda para sí mismo el moreno muchachito, oculto detrás de unos arbustos que servían de decorativo para la tradicional cafetería, donde habían encontrado el lugar perfecto para espiar a quien, de repente se le estaba convirtiendo en su nueva obsesión. La niña por la que con anterioridad jamás hubiera pagado un céntimo y que hasta solía encontrar aborrecible, a la que ahora no podía quitarse de la cabeza luego de que se percatara cuánto había crecido, que estaba más que nunca hermosa como una rosa en flor. —En la mejor época de su vida y que encima para variar lo rechazara, solo motivos para insistir en conseguir su objetivo de conquistarla o en último de los casos seducirla. —Así que Anthony de nuevo, ¿no? —Nunca dejará ser la misma zorrita, Candy. —Blanca. Continúa diciéndose para sí mismo al tiempo que se cuidaba de los camareros no le descubrieran por esa parte del local, en actitud sospechosa. Anthony y Candy, mientras tanto, ajenos a eso y tal, y a todo el mundo alrededor, a decir verdad, simplemente se embebieron de inmediato en una amena plática llena de risas y anécdotas sobre aventuras y múltiples vivencias que tuvieran durante todos los meses que se mantuvieron alejados, lo cual le resultaba más interesante que los mismos postres y bebidas que pidieran, restableciendo así de la forma más natural aquella confianza que antes tuvieran al punto de crear desde ya planes para reunirse con el resto del grupo e inclusive acordar verse en calidad de amigos, claro estaba, aunque fuera una vez por semana. Ella percatándose de haber perdido el apetito de súbito debido a los nervios que aún le persistían en la boca del estómago, sentía que no pude dejar de admirar lo apuesto que se veía, habiéndose afeitado la suave barba que llevaba la noche en que se reencontraran luciendo de tal modo tal como el mismo chico del que un día se enamorara, solo que un poco mayor, un embeleso que con vergüenza procuraba que él no notara. Fue mi padre, bajo su propia supervisión, quien me instruyó todo el oficio de grumete. De tal forma no tardé en acostumbrarme a la vida marítima, le compartió Anthony respondiendo a su pregunta de si el convertirse en aprendiz de marinero le había resultado difícil y que me dices de ti. Le llegó a él el turno de consultar. Nunca me contabas de qué ánimo estudiar enfermería, qué te ayudó a estudiar enfermería, formuló asentando los brazos sobre la mesa mientras la observaba con sumo interés. Tomé la decisión mientras se encontraba en el hogar de Pony. Ella empezó a compartirle, pero obteniéndose de mencionarle que había pasado toda una temporada allí con Terry, al igual que en otros tiempos lo hiciera junto a él. Entendí que los niños siempre necesitarían a alguien que los atienda, si se enferman y, a veces, el único médico del pueblo se encuentra ocupado, es por eso que planeó regresar a ejercer mi profesión con ellos cuando me gradúe. De repente, como si fuese bañada por un halo de luz, recordó la verdadera razón que la motivaba a elegir ese camino, la cual parecía haberse relegado a un rincón de su memoria debido a todas las presiones tanto estudiantiles como laborales de su vida. Y que debía admitirlo no combinaba con el futuro que se trazara siguiendo a su famoso esposo en sus días giras artísticas. Esperó el corazón que así sea, expresó él advirtiendo con su perspicacia y el hecho de que la conocía a la perfección, la duda en su semblante de todo lo que un día te propusiste lo alcanzase. Añadió con sus mejores deseos, recalcándose con su siempre responsable tono de voz siempre tuviera presente sus metas. —Gracias —respondió Candy prefiriendo enfocarse en tomar un sorbo de su taza de cappuccino o buscada en proponerse a pensar en ese importante tema que hasta hacía poco había estado pasando por alto. —Y espero también que él tenga en cuenta tus prioridades, Antonio entonces algo contrariado arrimándose al respaldar de la silla y cruzándose de brazos. No se contuvo de comentar, ella percibiendo el instante un ápice y de sus antiguos celos se apresuró a cambiar el tema, pero solo para conseguir que asomaran a la vez brevemente los suyos al interrogarle sobre la incógnita que desde que le viera tuviera en la punta de la lengua sin atreverse a sacar la luz y que desde Kiki tu chica se encargó de recalcarte para que también tuviera en cuenta que no olvidaba él siempre haber estado segura que entre los dos se suscitaba una química especial para su pesar, la cual en presente solo lo corroboraba. —No se enfade que estés aquí ahora, reunido con tu antigua mejor amiga, mi mejor amiga, y no solo eso, corregió Anthony para empezar, sonriendo de forma encantadora, algo que ella le hizo guardar silencio y se hizo arrojarse de nuevo, no sintiéndose preparada para coqueterías. Volvió al Baltimore con su familia y... —Yo voy a quedarme tres meses por un proyecto de jardinería para una nueva propiedad del señor Steve. —Es grato saber que todavía confía en mi trabajo después de transcurrido tanto con... —Le contó además él para distraerla, aunque con un claro indicio de nostalgia de la época en que trabajara en la granja y vivieran juntos en las afueras de Chicago, tiempo que había sido realmente mágico para ambos y que siempre llevarían entre sus más lindos recuerdos. —Con todo, ella entiende que son asuntos laborales y los respeta. Anthony volvió así a centrar el tema en su pareja. —Comprendo, Candy. —Profirió. Nildigan se encontraba aún así transcurrida una hora. Habiendo tenido que ubicarse en la mesa y ordenar un bollo de canela junto a una malteada de chocolate para que no le corrieran del lugar, al verle en comportamientos raros y sin consumir nada. No alcanzaba desde el lugar donde se encontraba a escuchar o a entender siquiera algo de los labios de la pareja espiada, mas estando casi detrás de un muro en línea recta hacia ellos, lograba ver sus expresiones y sus sonrisas, llegando a sentir profundo enojo en un momento por tener la seguridad que si su galante primo decidía volver al ruedo por recuperar el corazón de la rubia pecosa. No tendría la menor oportunidad de competir. Empezó a ocurrirse un plan maquiavélico entonces, de esos tan propios suyos, así como el de su madre y hermana. Si Terry llegaba a enterarse de aquella cita, de la cual, conociendo su carácter volátil, de seguro no sabía, explotaría y se enfadaría con Candy al punto de romper con ella. Si se exageraban un poco las cosas, se dijo también que Anthony no la tendría tan fácil después de todo, pues ya llevaba una vida marital con la chica con la que estaba, algo que todos ya en la familia sabían e incluso sonaba el rumor de un próximo compromiso. Si era en realidad el caballero que siempre aparentaba, no iba a echar todo su idilio por la borda, desairando no solo el clan, sino también a la familia de ella. Emocionado de tal manera por poner en marcha su treta, canceló con premura la cuenta y luego se levantó sigiloso, ayudando de un largo gabán y sombrero de viajero para no ser reconocido, para caminar hacia un fotógrafo al que le dejaban laborar en el local retratando a los clientes, que se lo pedían. Eso le hizo así una toma panorámica del lugar, la cual explicó llevaría como postal de viaje a sus parientes en Italia, debido a que era una petición inusual. El fotógrafo por su parte no tardó en acceder a sacar la fotografía. Al ver con asombro el dinero que colocaba el forastero en su mano, el doble del precio de lo que él en realidad cobraba. Esto es solo la mitad y se la canceló por adelantado. El resto se lo entregaré al momento en que reciba imagen revelada, solo que necesito que esté lista para mañana a primeras horas. Neil así como regalaba exigió, pues parto en el tren de la tarde, con un acento fingido y una risa oscura, pero no demasiado notoria, argumentó. Ya se encargaría de hacerle llegar a Terry el fruto de su idea por medio de desconocidos en New York, quienes se contactarían con alguno de los empleados de la compañía Stratford sin problemas, pues si algo bien había aprendido en el mundo es que el dinero casi todo lo podía comprar. Anthony y Candy percibieron que una fotografía fue tomada en su dirección, algo que les hizo alarmar por unos instantes, más se calmaron un poco al escuchar murmurar a alguien de una mesa aledaña. Una señora a los parientes o amigos que le acompañaban que debía tratarse de algún recuerdo para exhibir luego en el local. Punto que podía ser cierto puesto que había un mural en una de las paredes con fotografías alegres. Clientes. Candy, en Perú, no dejó de sentirse incómoda. Retrochándose a sí misma su falta de prudencia en elegir el lugar porque nunca faltaba por allí en los locales de renombre y de traición en el centro de Chicago algún reportero en busca de noticias para las páginas sociales de los diarios. Inquietud que compartió con Anthony y él a notar su turbación propuso que se retiraran, algo que ella de inmediato aceptó. Y entonces, ¿a dónde te gustaría ir? Tenemos toda la ciudad para nosotros. Anthony se diría una vez fuera todavía entusiasmado, sin embargo, Candy, reconsiderando bien la situación, llegó a la conclusión que no era lo correcto. Anthony, lo siento, pero creo que lo mejor es que vuelva a casa. Decretó con pena de ver cómo se extinguía en el rostro de él de repente la emoción. Anthony por todo sin poder hacer nada aparte de resignarse, asintió. Claro, no hay problema. Tengo disposición e insistencia a la tía abuela a uno de los automóviles familiares con chofer. Permíteme por favor que te llevemos hasta allá. Ofrecía entonces con caballerosidad, más ella tuvo de nuevo que objetar, temiendo que encontrara aquello como un desaire. Es preferible que no, Anthony. No es que quiera despreciar tu amable ayuda, no me malinterpretes, por favor, pero es que se trata de una forma de evitar habladurías en la vecindad. Es mejor que tome un taxi tal como lo hice para venir. Tú me entiendes, ¿verdad? Se dio a explicar ella sin querer resentirlo, Anthony viendo su cara de niña buena preocupada de lo que él pudiera pensar, aceptó su decisión sonriendo de buena gana. De esa forma sabía y condescendiente en que lo hacía a veces sin darse cuenta y que ella tanto extrañara. De acuerdo, pero yo te acompañaré a conseguir el transporte, determinó sin dejarle ya lugar a reparos, tocando a su vez por esa candidez nata en ella que fue capaz de extinguir cualquier brote de enojo que el tener que cuidarse debido a lo que pudiera llegar a pensar Terrence Granchester por boca de terceros. Pudiera dejarle de ninguna manera me voy a permitir que una bella señorita camine sola por este parquecillo oscuro, indicó además con galanura, ofreciéndole del brazo. Cadiz sonrió también sin lograr esconder del todo lo encantador que encontraba el momento y consintió inmediatamente su agradable compañía por esa amplia zona cubierta de arboleda que constituía el estacionamiento de aquel prestigioso local donde carruajes esperaban para ser puestos a disposición de los clientes que los contrataran, advirtió, de tal modo que sentía contenta en el fondo de estar allí de andar así con él de nuevo del brazo luego de haberle echado tanto de menos deseando que llegara el día en que volvieran a hacer las paces valía la pena pasar esos minutos adicionales a su lado. Aprovechando entonces que a medida que avanzaba la noche el ambiente se volvía más gélido se dio el lujo de apretarse a él con cariño disfrutando de tener de vuelta esa camaradería que en los viejos tiempos compartieran y sin ya importarle demostrárselo él por su parte sumamente contento de ello caminando a su lado pero advirtiendo que tenía frío no dudó en aminorar el paso y romper la cercanía así no quisiera para retirarse su chaqueta y colocársela algo que a ella solo la conmovió aún más oh Anthony descuida no hace falta ya casi llegamos excusó más él insistió deteniéndose la enfrente solo basta unos instantes para pescar un resfriado y no queremos eso el joven rubio acotó mientras le cubría bien los hombros con la prenda de vestir y se ocupaba también de acomodarse la lapso en el que ella alcanzó a reflejarse la luz de los faroles dentro de sus claras pupilas y en el tenso silencio que precedió a ello se animó a consultarle sobre la noche de la obra algo que se le moría pero a la vez dudaba de averiguar por parecerle comprometedor Anthony puedo hacerte una pregunta tanto antes de conseguir expresarse de lleno bordeando el abismo que llamaba para hacerla caer en sus profundidades la que quieras respondió él sin dejar de mirarla a los ojos la noche en que nos volvimos a ver en el teatro fue una coincidencia inquirió Candy entonces alejándose un poco para intentar liberarse en algo de los nervios que de repente por aventurarse a desentrañar a que ella volvían a quejarla llevaste únicamente a Kiki allí como un regalo para ella como dijo Anthony permaneció pensativo en los momentos previo a responder pero al final avanzando hacia ella decidió ser del todo sincero quizás no me quedó más remedio que llevarla para que no resultara extraño a la vista de mis allegados el que quisiera ir solo teniendo la completa seguridad de que esa noche asistirías tú sus palabras durante algunos segundos la dejaron sin habla y únicamente el ruido de una bocina de coche tocara por un momento de los choferes al verlos le hizo percatarse que ya habían llegado a la sección de los taxis donde el amable conductor ya esperaba para que subiera o subiera con la puerta del carruaje abierta quizás solo quería verte de nuevo añadió para finalizar Anthony mientras le ayudaba a subir cuando notó su impresión por lo dicho como despedida con gallardía le besó la mano que tengas dulces sueños Candy igualmente Anthony respondió ella en voz baja sin poder liberarse el hechizo de sus ojos hasta que el chofer despacio arrancó y él por lo tanto inclinando la cabeza dio media vuelta y se fue Anthony fue atento y galante con ella durante toda la velada desde el momento en que le ayudara con la silla para que pudiera sentarse procurando a partir de entonces se mantenía en una conversación amena durante toda la velada incluso absteniéndose de hacerle comentarios que pudieran rememorarle el pasado para que no se sintiera incómoda hasta cuando más tarde le diera la mano para subir al carruaje que la llevaría a su casa lo suficiente encantador sabía para que el resto de esa noche no pudiera dejar de pensar en él una vez una vez que el coche mientras este rodeaba el parquecillo de la cafetería le vio alejarse hasta perderse entre las sombras proporcionadas por los árboles sintiendo que de alguna forma se le oprimía el corazón y luego durante el camino a casa meditando en todo lo que habían conversado en todo lo que habían sentido durante esas casi dos horas que pasaran juntos pudo percatarse más que nunca de cuánto los dos habían cambiado de que habían crecido que ya no eran simplemente unos adolescentes inmaduros jugando a ser grandes llegando a la conclusión de que ya no habría momentos para dudas que aparte de una profunda amistad también estaba presente entre ellos la tentación y que de no saber lidiar con esta con cuidado cualquier acontecimiento podría desatar entre ambos un intenso fuego que terminaría consumiéndolos de manera inevitable los ensayos y preparación para la obra que se llevaría a cabo escena terminó de un mes continuaban viendo en popa sin ninguna irregularidad que no fuese la discordia no tan secreta entre los dos protagonistas para quienes la burbuja de romance perfecto se rompía cuando caía el telón para ser reemplazado por la tolerancia con lo que demostraban para asombro de todos que la química era al final cuestión de profesionalismo Terry para entonces se encontraba pensando en hablar nuevamente con Susana para intentar pactar un acuerdo de paz con ella en una guerra que aunque él no había iniciado debía soportar pensando en su futuro pues no quería comprometer su emergente carrera con tontas peleas y tenía que hacérsela entender también a ella ya que de llegar el rumor a los periódicos de que había un mal ambiente entre los dos del que todos poco a poco comenzaban a darse cuenta la venta de entradas a las funciones podían verse disminuidas afectando a la compañía al igual que a ellos a quienes pensaría el señor Stranford dos veces antes de volver a contratarlos no obstante esa mañana en que planeaba hacerlo su plan se vio buscado cuando poco después de llegar y antes de que empezaran con el ensayo de ese día recibió de uno de los celadores una carta que había dejado para él en medio de su supuesto llanto de súplicas una admiradora que se acercara hasta la puerta de las instalaciones algo que le extraña un poco en vista de especificar siempre la mayoría de sus entrevistas a la prensa su casillero postal para quienes quisieran escribirle con todo dejó la carta encima de una mesa de su camerino para leerla al terminar el día más a mitad de la tarde enojado después de presenciar la aberración de Susana hacia el bastardo de Gastón Wickman quien tenía el papel de París el prometido de Julieta y quien se comportaba de manera lujuriosa susurrándole palabras al oído al descuido del director en las pocas escenas que tenían por ende de compartir lo que le hacía a ella correr en cuanto podía refugiarse el abrigo y protección suyo aún por encima de la incomodidad que ahora sentía hacia él le hizo retirarse al camerino ni bien empezara el receso al igual que hizo ella antes de tener que poner al engreído rubio en su lugar como mandaba la ley de los nombres en defensa de las damas fue entonces para distraerse se decidió abrir la llamativa carta doblada en un raro sobre de colores creyendo que las líneas que encontraría allí escritas con probabilidad le restablecerían el buen ánimo tal como solía suceder siempre al leer los buenos deseos y felicitaciones de sus admiradoras más lo primero que descubrió allí para su pesar fue una reveladora fotografía de los clientes de un restaurante en una de cuyas mesas centrales se podía ver con claridad a Candy su novia y en compañía de nada más y nada menos que a Anthony Brower a quien todavía consideraba el amor el mayor rival de su vida el condenado Paris de su propia historia quien sabía todavía conservaba sentimientos hacia su real heroína lo cual era de cierta forma comprensible puesto que olvidarla era imposible lo siguiente que venía en el sobre la supuesta misiva no era más que un papel con un mensaje pegado con letras de periódico he aquí tarras granchas era una prueba infalible de lo que ocurre en sus espaldas y tus ojos no ven que tengas un agradable día terribos una sonrisa amarga mientras se convencía de que lo que observaba era real para el instante inmediato sentir como la ira empezaba a subirse por las venas como la lava de un volcán antes de estallar arrugado de tal moda la fotografía en su puño previo a lanzarla a la basura algo que lo después se arrepentiría y furioso se escritó con cuanto había encima de la mesa libros guiones y unas cuantas botellas vacías de cerveza y otras llenas y hasta un cenicero fueron a dar al suelo para confundirse en un charco inmundo tal como él sentía dentro de su alma expandirse entonces Terlo barrió todo en busca necesaria de sacarse del interior del tormento del coraje del desengaño de los celos algo que en desesperada la necesidad de aire fresco le llevó al final a abandonar el teatro sin terminar el ensayo y sin notificar nada para terminar refugiándose en alguna taberna como solía ser en sus viejos tiempos europeos para tratar de alivianar sus problemas ella al ser casi divino en quien más confiaba le había mentido el ser más divino en quien confiaba le había mentido continuaba encontrándose con su peor enemigo aun cuando le perjurara no hacerlo le traicionaba como claramente se veía en la imagen mientras él se esforzaba por salir adelante por tener éxito y ahorrar para darle el cómodo por venir familiar que tanto soñara y merecía de esa forma le pagaba desahogándose en el alcohol se dijo que no le importaba a esas alturas quien desde Chicago se hubiese encargado de gestionar todo para enviarle aquella prueba es más le agradecía y pensar en aquello con sus sentidos para entonces volátiles le llevó a dejar sobresalir su estado de ánimo el deseo de venganza un ojo por ojo que la rubia pecosa de sus sueños lo más bello también la perdición de su existencia se merecía porque a él después de todo no lo domaba nadie y no estaba dispuesto a dejar jamás que se dijese que andaba por las calles como un debilucho sufriendo por amor decidió regresar así al teatro de la compañía Stranford ya al caer la tarde cuando sabía que el ensayo había terminado solo que en lugar de encerrarse en su camerino buscando la tranquilidad de la soledad y el ambiente lleno de arte que aquel edificio a esas horas semivacío podía concederle a su espíritu se dirigió al camerino de otra persona que sabía tan bien como él solía quedarse un poco más tarde estudiando los guiones ya que decía no poder concentrarse bien en su caso ella se encontraba sentada frente al tocador leyendo cuando él se tomó el atrevimiento de ingresarse en avisar pudiendo notar al instante la expresión de total asombro y conmoción de su bonito rostro más al contrario de como cualquier otra muchacha hubiese reaccionado por la intromisión de seguro con temor o indignación Susana Marro leyendo la besa opresionada en sus gestos en el espejo se levantó preocupada para acercarse enseguida a él a ver qué le pasaba Terry ¿estás bien? preguntó con visible angustia tocándole con cariño el rostro interesada para su propia sorpresa en lo que pudiera haberle ocurrido luz es pálido y aparte has pedido demasiado ¿qué ocurrió? puedes confiar en mí insistió y en esta ocasión fue él que permitiéndose por fin perderse en el hechizo de sus preciosos ojos angelicales le acarició el cabello suavizando sus ademanes reconociendo que tenía en New York a alguien a quien de verdad le importaba y decidiendo al mismo tiempo dejarse querer si siempre en ti corroboró emelizándola de tal forma de sus palabras al punto que no se retiró sino que simplemente se estremeció un poco cuando se dio el atrevimiento de inclinarse para besar sus labios lo hizo con suavidad en medio de su estado de alcoholemia pues tenía presente cuanto ella lo quería y no planeaba hacerle daño pues había llegado a estimarla mucho también por su dulzura y delicadeza y necesidad de protección así como por sus tiernas pecas que le ocultaban con maquillaje que le recordaba tanto a su tarzán pecosa traicionera pequeño detalle que quizás al principio le hiciera fijarse realmente en ella pues también necesitaba en ese rato que alguien alguien que le apartase de la aflicción que le aquejaba que le comprendieran su desahogo y fue así como salió a relucir en su físico su propio deseo de ella por encima de las mujeres que le ofrecieran en la taberna puesto que era al fin y al cabo un hombre con sus humanas necesidades que aparte todavía continuaba impactado de enterarse ser el objeto del afecto de una mujer espectacular Terry ella logró apenas gemir prisionera de sus besos cuando estos se volvieron poco a poco más intensos ayúdame ayúdame su a dejarlo todo atrás ayúdame a olvidar él le pidió entonces entre sus zorros se fue así como enternecida ella comenzó a corresponderle abiertamente a sus caricias ella sintió sus caricias delicadamente recorrer su piel y su peso como una manta de protección cubrir su cuerpo con delicadeza él en esos mágicos momentos se colocó entre sus piernas procediendo lentamente a levantarle la bata hasta retirarse la totalidad lapsa en que también aprovechó para apropiarse de sus labios apasionadamente borrándole de tal forma cualquier vestigio de nervios que pudiera quedarle para transformarlos en total excitación y se dio el lujo así de corresponderle de entregarse a totalidad advirtiéndose por fin segura de que estaba lista para dar el gran paso para que el esperado encuentro sexual entre los dos sucediese no obstante cuando en medio de la oscuridad de la que se encontraban rodeados logró entre suspiros pronunciar su nombre extasiada por los besos que él esparcía por toda su desnudez ella misma se asustó de lo que soltó su garganta al tiempo que alcanzaba a develar apenas el rostro de su amante en un tenue halo de luz de la luna que ingresara a través de las gruesas cortinas anthony retombo su voz de nuevo con mayor fuerza esta vez dentro de sus pensamientos sentando se despertaba sobresaltada teniendo que sentarse en la cama llevándose las manos al pecho inquieta y no solo por la frustración de haberse ella misma interrumpido aquel sensual sueño que le dejara hormigueando parte de su anatomía sino por saber con temor que significaba todo aquello para ella solo podía existir una razón para soñar de tal forma con anthony y era que todavía le gustaba por ello nerviosa y sabiendo que no era correcto estando ambos dentro de sus propias relaciones liven clareó el día tomó una decisión redactó una carta que pasó desapositando en un camino en el trabajo por el buzón en el que pedía de manera más cordial que encontrara volver esporádica la correspondencia entre ambos y así mismo olvidarse de los planificados encuentros amistosos a solas que acordaran puesto que resultaban comprometedores para sus noviazgos como bien ya habían tenido un ejemplo con el fotógrafo de la cafetería esperando de corazón que anthony no se enojara por esto mucho con ella y que supiera analizar que en realidad lo preferible y comprendiera sin embargo no contaba con obtener una respuesta de anthony rápidamente esa misma tarde y su asombro fue grande cuando uno de los mensajeros de la mansión andri llegó a tocar la puerta a su domicilio no mucho después de que ella arribara del hospital horario del cual ahora estaba al tanto a entregarle a sus manos una de las misivas de su joven patrón candy le agradeció al señor antes de volver a cerrar la puerta y tener que tomar asiento a la mesa de comedor para leer el mensaje que no se equivocaba al creer que sería contundente mi muy estimada candy cuánta alegría me dio recibir tu carta hoy pensando que querías hacerme partícipe de buenas nuevas pero al final solo terminé sumiéndome en su amargura después de leerla comprendo con pesar lo que me explicas con tus líneas más debo contestarte que lamentablemente no puedo corresponder a tus designios quiero que sepas que eres una persona muy importante para mí que siempre consideraré tu amistad muy valiosa por lo que no puedo acceder a lo que me pides y además rehúso a renunciar a ti sin importarme lo que todo el mundo en especial Terzgranchester piense no voy a abandonarte después de haberte reencontrado porque te llevo en mi corazón y espero que eso tú también lo entiendas porque un lazo de amistad fortaleció con los años que sé que tú también lo sientes no puede romperse por las simples disposiciones de un tercero recuerda que no por estar en una relación debes estar obligada a dejar de ser quien eres y comprometer tu sana libertad te quiere Anthony Brower Candy se quedó de una pieza durante un largo rato dirigiendo y pensando en cada letra cada palabra cada frase volviendo a leerlas y releerlas mientras advertía sin ponerse a ocultar allí sentimientos escondidos con la mirada perdida en el vacío entonces reconoció aparte la verdad de lo que al final decía la cual no hacía más que ratificar su propia cobardía y la excusa que pusiera por no sentirse lo suficiente fuerte para estar en presencia de su encantadora y valiente remitente de quien además sabía podía ser rotundamente insistente cuando se proponía algo y por lo mismo intuía no se rendiría en buscarla así ella intentara evadirle